Comencemos por aquí, miren, que chévere, el meca freezer a 15% de descuento Estos son bonitos, no sé por qué a la gente no le ha gustado mucho, pero este si es bonito Este de aquí, este de gohan con el krillin, si tienes los dos está chévere Miren el abuelito ahí, este si está un pelín caro, no, no caro, pero no, yo creo que un poquito menos se podría encontrar O sea, 5500, 500 yenes más barato tal vez, no lo sé Miren amigos, este es un paquete de varias figuritas de la película del Dragon Ball Heroes Hero Ahí tenemos al Gohan Beast, al Picoro, Trunksu, tenemos a, ¿quién más? Ahí el Brolin Y acá hay otra, miren, están las otras, miren, qué chévere, están todas Miren, esas chiquitas están buenas Oye, no, miren, qué bacán Miren amigos, 2000 yenes, está buenísimo, ¿no? Ustedes qué dicen, amigos, pero es de Coca-Cola, o sea, no es que, no es así cualquier figura No es que haya salido, esto ha sido un sorteo Miren, miren muchachos, un Saga Diabólico El Saga Diabólico, 1400 yenes Oye, pero ese Saga, miren esos ojos rojos Oye, ese Saga se fumó algo, creo, porque ese color de ojos no es normal ¿Dónde están esos nobles caballeros? Miren, qué chévere Uy, qué bacán, ya ven, miren, este está 900 yenes, verdad Mira, 900 yenes al Goku chiquito con su nube Este me lo llevo, este me lo voy a llevar, amigos Este me lo voy a llevar Este sí me gustó ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede ser o no? A ver qué más tenemos Como de Gachis el día de hoy Este está bueno, amigos Este me gustó mucho Este me gustó muchísimo Es más, este me gustaría llevármelo Porque me encantó Me encantó, me encantó A Luffy con la armadura de Samurai ¿Qué les parece, amigos? Está muy, muy bien Se ve muy bien Yo creo que esta me lo voy a llevar Toda la de Nami No hay Halloween Nami, ¿no? Uy, qué bacán, la de Yamato, miren Esa es la de One Piece, 21,700 yenes Y acá está, les enseñé, ¿se acuerdan? Que habíamos visto esta, ¿no? La figurita más cara que hemos visto De Dragon Boru Y tenemos al Son Goku Kaioken A 500,000 yenes Dios, por favor, llévame contigo Ahí está, mire esa bolsita Miren, 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 miren Miren, amigos, ¿ah? Esa bolsita De 8,500 yenes ¿Han visto en esa bolsita de 8,500 yenes? Esa bolsita de 8,500 yenes Estoy viendo Casi rompo el vidrio, ¿no? Ahí estoy viendo al Goku En la nube Estoy viendo al dragón Y tiene un montón de figuras más Entonces, mejor me voy a llevar eso Me parece que está mucho mejor Porque tiene Y viene con la base Las otras no tienen base, creo One Piece ¿Qué? Oye, no seas peor Pero, ¿qué chuches es esto? 176,000 dólares ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es como 1,200 dólares 1,200 dólares 1,300 dólares Y acá dice, miren Ahí dice que One Piece Grand Line Man Monkey Luffy Especial 1000 La versión No seas malo No seas malo Qué caro Estás bien loco Te pregunto si alguien se la va a llevar Pero, ojo ¿Se acuerdan que había varias figuras aquí? Había más de una figura aquí O sea, se llevaron dos de estas caras Entonces, sí se llevó Miren qué bestia Qué loco Qué locura Qué locura Qué locura Miren la figura de Yamato La de Ichiban Kui El premio A A 12,600 yenes Y aquí, miren Hay cositas de caballeros Miren, en el fondo Tenemos aquí un doko Aquí están los guardianes del cosmos Los guardianes del universo 10,500 yenes Miren, cuando salió Salió a 4,000 yenes 13,200 yenes Miren El dragón Este mal esta armadura Está cayendo todo Bueno Ahora, si la armas Si la dejas así nomás Está bien Pero si la quieres posar Y todo Se hace polvo La del dragón Tenemos al Poseidón Con el trono Original color Royal Royal Ornament Edition Uy, uy, uy No ¿Por qué tan caro? 21,400 dólares El Vegeta Pero está muy bonito Ese Vegeta Se ve bien chévere Y este de aquí Miren ¿Qué es esto? 4,000 yenes ¿Qué es esto? A ver Display queso Dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver, a ver ¿Qué es esto? A ver Dice Dragon Balls ¿Qué cosa es? ¿Una taza? ¿Qué cosa es esto? Parece para el postre ¿No? Mira, parece un postre Para poner una gelatina Una guasi No, dice que es para poner figuras Dice Display queso No, esto es un display No, esto es un display ¿Pero para qué es esto? No sé qué cosa es Parecía para poner un queque De una base Un display queso De Coca-Cola Original No, no me jodas ¿Saben qué es esto, amigos? ¿Saben qué es esto? Este es el display Para las figuras De esa bolsita Ahí estoy viendo al Goku En la nube Estoy viendo al dragón Y tiene un montón de figuras más No me jodas En serio Cuatro mil Ya, nos llevamos esto Creo, estoy seguro Bueno, acá dice Coca-Cola Y la otra también era de Coca-Cola Así que nos vamos a llevar esto Aquí está Esta bolsita que conseguimos En el Surugaya De la avenida principal Ocho mil quinientos dólares Y tenemos este display De Dragon Boru Que al parecer Digo yo, al parecer Es de la misma línea Porque dice que es de Coca-Cola ¿Ok? Entonces Esto es una edición Especial En colaboración Con Coca-Cola Por si acaso En japonés Es Coca-Cola Vamos a ver Cómo está Primero vamos a abrir El display Que su Bueno Aquí ya tenemos A nuestra cajita Para que la vean bien Por todos lados Al Goku Super Saiyan En la parte de atrás Tenemos El diseño Del display Que parece como Un repostero ¿No? Para poner queque Gelatina En el otro lado Tenemos a Vegeta Y aquí Delante tenemos Display Que su Dragon Boru Seto Sharon Y ahora lo vamos a ver Si se nota Que ha estado Un poquito viejito Ya Aquí es donde Se ponen las figuritas Aquí es donde Se ponen las figuritas Esto de acá Muchachos Si es la de Coca-Cola Esto Esto es Difícil de conseguir Muy difícil De conseguir Atención Presten atención Con esto En este set De Coca-Cola Bueno Este es el display Supuestamente Todos estos personajes Deberían venir Para colocarse En este display Ven a Shenron Al Goku A Huron Krilin Yamcha El Maestro Roshi Mulma Tenemos a Yajirobe Picoro Pur Y Chichi Creo que es ¿No? No le vimos Y acá hay otro Miren Hay dos Ah no Son más Miren acá hay otro Miren Ahí está el Yajirobe El Freezer El Vegeta Acá están Los Androides Y aquí está escrito Dragon Boru Con las bolsitas Para ver si Es o no es Es o no es 8500 dólares Nos ha costado Estarán completas O no Parece que son dos sets Efectivamente Ahí veo que me estaban preguntando Que no venía el logo De Coca-Cola Muy buena observación Muy buena observación Y efectivamente No dice nada De Coca-Cola Pero aquí en la etiqueta En la etiqueta Dice Coca-Cola Y comenzamos Con El Goku En su nube En su clásica nube Miren amigos Que bonito está Está muy bonito Miren amigos Viene con su Base Aquí en la parte de atrás Está el Loguito De Coca-Cola Miren amigos ¿Ven o no? Ya ven para todos Aquellos que dudaban De mí ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están ahora Los que dudaban de mí? Los que decían A ver ¿Cómo se...? A ver A ver señor Geek Aquí está la prueba Lo interesante de esto Es que Tiene el nombre Del personaje Por ejemplo Esta base Dice Yajirobe Creo que dice Yajirobe Aquí está el pícoro Miren Al maestro Roshi Tenemos al Krillin Miren aquí Al Krillin volador Y tenemos aquí Al Yamcha Miren miren Al Yajirobe Ese gordito Miren Oh ese está chévere Esta figurita Uy Sí Este era el purpe Me había quinceado Ya Está el lujuro Miren Oye Está buena Están buenas las figuras ¿Qué les parece? La Aranchi ¿Cómo se llama este? Parece el de Buscando a Nemo ¿Cómo se llama la tortuga esta? Miren esto Con su moto Esta está brutal Para hacer de este tamaño Está mucho mejor Que los gachapones Y por último Tenemos al gran Zenón En principio Parece que puedes ponerlas así Pero Si tienes el display Las pones ahí Ahí está Pues Miren Claro Las puedes poner así Como sale en el sticker No necesitas las bases Si las pones aquí Oye Qué bacán Está esto Bueno Y así queda Nuestra sede Coca-Cola De Dragon Ball Ya con la tapa puesta Parece un repostero Pero tenemos nuestra figurita Son 12 Y la verdad es que Están muy bonitas Yo creo que es Una de las mejores compras Que hemos hecho aquí En el canal Tomodachi ¿Qué les parece? Este es el set De Dragon Ball Con Coca-Cola Pero amigos Esto no ha terminado Les tengo una sorpresota Miren chicos Lo que hemos encontrado Aquí tenemos El otro set El segundo set De esta colaboración De Coca-Cola Con Dragon Ball Y ahora lo vamos a armar Para que lo puedan ver Y recuerden que Vimos este sticker Donde había más personajes Pero que no habíamos encontrado Las figuras Y es que Este venía En otro set Que es el que hemos encontrado Ahora lo vamos a armar Rapidito amigos Para que vean Tenemos aquí A Cell Miren chicos Tenemos al Goku Super Saiyan Ahí está volando Con sus ojos azules Aquí también tenemos Al Bellita Miren volando Está muy bien hecha Las figuras Para ser chiquitas Me parece que está bien Aquí tenemos al Dende Al Duende Tenemos a Al Androide 16 también Todos están volando Este está un poquito Amarillo No sé si es el color Correcto Yo creo que Debería ser un poquito Más verde Pero ya ser demasiado Criticón Y muy fijón Tenemos al Ginyu Creo que es Ginyu ¿No? Ya me olvidé los nombres De las fuerzas especiales Y tenemos aquí Al Androide 18 El amor platónico De muchos El Androide 18 También volando Y el Androide 17 Este está bueno Este me gustó mucho Se ve bastante bien El cabello Todo está bien hecho Creo Este palito blanco Es para colocarlo Dentro de la base Tenemos a otro Yajirobe Aquí aparece Yajirobe En otra posición Porque el que teníamos antes Está mirando de frente Y tiene el color Naranja Este tiene el color Un poco marrón Y está mirando de costado Corriendo de costado El gran Yajirobe Tenemos a Freezer En su pot Está muy bien chicos Por si acaso Ahí ese Chuyibar Ya salieron Y las pueden encontrar En la página Del Tío Japan Geek Aquí abajo Les estoy dejando En la descripción Tenemos al Kaiosama Al gran Kaiosama Miren chicos Corriendo De Kaiosama Ahí se le voy a dar Un acercamiento Ahí Para que lo puedan ver bien ¿Qué les parece? Y tenemos A Son Gohan La última figurita De este set Y ahora lo vamos a poner En orden Según este sticker Como ven Empezamos con el Son Gohan Después sigue el Yajirobe Después Dende Después el Freeza Con su pot Después Junio Vegeta Kaiosama Zell Los androides 18 17 16 Y al final El Goku Super Saiyan Y al final El Son Goku Y acá tenemos amigos Nuestro set Número 2 De las figuras De Dragon Boru En colaboración Con Coca-Cola ¿Qué les ha parecido amigos? Esto está brutal Está increíble Espectacular Todas las figuras Que hemos visto Han sido un gran descubrimiento Esta colaboración De Dragon Boru Con Coca-Cola Bueno Coca-Cola Perdón Aquí se dice Coca-Cola Y déjenme saber En los comentarios Cuál les ha gustado más Si el set Número 1 O este set Que acabamos de encontrar Y nos vemos Prontito Cuídense mucho No se olviden De visitar La página del Tío Japangui Que les dejo aquí En la descripción Sayonara La página del Tío Japangui La página del Tío Japangui